Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana Y tu parecer cambió de parecer, como si nada Y una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sin un testigo Pasando ese umbral, que no se animó, a cruzar Tu amor finito, se acabará Tu amor finito, se acabará Se acabará, esta noche Cuando el amanecer dejó de amenazar Llegó la mañana Y tu parecer cambió de parecer, como si nada Y una estrella fugaz, que el cielo atravesó, sin un testigo Pasando ese umbral, que no se animó, a cruzar Tu amor finito, se acabará Tu amor finito, se acabará Y se acabará Y se acabó Y se acabó Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana Para qué voy a hablar, si no vas a escuchar Para qué voy a hablar, si no vas a escuchar No quieres, ni darme ese lugar Te recuerdo feliz, con poquito así No hacía ni tanto ya Que te reías de ti Baja la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz Para qué quieres más Si tienes todo ya Para qué Para qué Para qué Si ya después Si ya después Para qué Nada te llevarás Nada te llevarás Baja la tierra Baja la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz Baja la tierra Baja la tierra Baja la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz Para qué Voy a hablar Si no vas a escuchar Si no vas a escuchar Para qué Si no quieres Ni darme ese lugar Baja la tierra Baja la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando parecías ser feliz Baja la tierra Baja la tierra Baja la tierra Que no es tan terrible vivir aquí Baja la tierra 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 Subtropicalia 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 La-ra-ya 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 Subtropicalia 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 Te quería decir, me querías contar Yo me quería ir, te querías quedar Y no sé cómo hacer Para no caer tan fácil Yo quería aguardar, se quería salir Yo quería sonar, se quería dormir No sé cómo hacer Quería desprender-me fácil Yeah Yo te quería dar, me querías pedir Yo quería gritar, se quería pichir Yo quería parar, vos querías seguir Yo quería parar, se quería seguir Y no se puede creer Cómo pude caer tan fácil Y no se puede creer 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 Y me querías decir, me querías contar Yo no quería ir, se quería quedar No me quería ir, me quería quedar No me quería guardar, vos querías salir No quería guardar, se quería salir Yo quería sonar, no quería dormir Yo quería sonar, se quería dormir Tan fácil como poder caer Tan fácil Tan fácil Vengo de un barco marcado que navega desde siempre Surge de un libro sin fondo, su derrota la eternidad Si bien a veces me toca la insignia de Capitán También a veces me asiento en lugares como este En refugios como ustedes Mi espalda, espejo de un viento que se apura y se enlentece Por épocas me unifica, otras me hace desintegrar Si algo he aprendido en esta escuela fluvial Es que hay familia cercana El amor que da una hermana El abrazo del vecino argentino Enfrente tengo un espejo Que da un reflejo distorsionado Que no soy yo Y vernos sin entendernos Reconocernos sin conocernos Es nuestra misión Parece Me gusta pero me asusta Me miro un toque y es suficiente pa' no matarme Qué cobarde Mejor así no hay disputa Sigo mi ruta, sigo la suya y a trabajar Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Enfrente están nuestros puertos Somos los tuertos de dos comarcas Sin rey ni ley Y en cuanto a la competencia La incompetencia nos representa bien ¿No cree usted? Y solo por estar enfrente No dignifica ni significa estar enfrentado Que es alado La miopía de nuestro ser No nos deja ver Que desde el cielo estamos al lado Vecino Reflejo de un espejo distorsionado El pasto siempre más verde del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Que no soy yo Vecino Lo abrazo con estos ojos ilusionados Miremonos bien de frente No de costado Yo soy aquel Que no soy yo Que no soy yo Y si querés un puente Te lo doy Y si querés un puente Dámelo Y si querés un puente Dámelo Y si querés un puente Te lo doy Vecino Vecino Reflejo de un espejo distorsionado Y si querés un puente El pasto siempre más verde del otro lado Yo soy aquel Que no soy yo Vecino Estrello Estrello miello Deje suyo de lado Solo por estar enfrente No hay que enfrentarnos Yo soy aquel Que no soy yo Soy aquel Soy aquel Que no soy yo Vecino Soy un caballero Pero estoy perdido En el desierto Tengo ocho días despiertos Si no seré muerto People run and hide When they see me As if I was some kind of disease They don't ask me Como me llamo They know My name is peligro I was born a bandido En una cuna de barro Was abandonado Before haber caminado And I've seen all the desfiles Of the young pistoleros All the hypes and modernos Who thought they were eternos When they see me They start to quiver Because they know They can't deliver There's somebody They'll never be They know Peligro So go ahead And make my day Shoot me down ¿Dónde la fue la vez? Go ahead And make my day Bésame Lady Playlist Lot Playlist Holiday 持ち So go ahead and make my day Shoot me down de una buena vez Go ahead and make my day Bésame, lady Bésame, lady My name is Ben Leo 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 Era alta, fea y linda Todo en contra y todo a favor Alta, fea y linda Viento en contra y todos a estribor No sé que vi que nadie más vio Porque era alta, fea y linda Todo en contra y muy poco a favor Alta, fea y linda Viento en popa y a todo vapor No sé que vi que nadie más vio Ni que sentí Que nadie sintió Le sonreí Como un gir Ella me vio Y retribuyó No sé qué fue Ni cómo pasó Pero ella vio en mí Algo que nadie en el mundo vio Alta, fea y linda Me la llevé O me llevó Algún rincón Que nadie vio No sé qué fue Ni cómo pasó Ni cómo pasó Ella vio en mí Algo que nadie en el mundo vio Alta, fea y linda Todo en contra Todo en contra y todo a favor Alta, fea y linda Viento en popa y a todo vapor No sé que vi Ni que sentí Quiero sentir Que nadie más vio Porque era alta Y fea y linda Me la llevé Que nadie más vio Porque era alta Fea y linda Que nadie más vio Milonga Cruzando los mares, borrando fronteras Llego hasta el quilombo, dentro de la selva Cruzando los mares, borrando fronteras Llego hasta el quilombo, dentro de la selva Llegó la malaria, te fuiste del área Siguiendo una estrella, dejaste tu huella Llegó la malaria, te fuiste del área Siguiendo una estrella, dejaste tu huella Milonga que pasó, como ave de paso Dejó su enseñanza, quedó resonancia Cruzando los mares, borrando fronteras Llego hasta el quilombo, dentro de la selva Milonga que pasó, que te pasó Milonga que pasó, que te pasó Milonga que pasó, que te pasó Siguiendo una estrella, dejaste tu huella Milonga que pasó, que te pasó Milonga que pasó, que te pasó Milonga que pasó, que te pasó Cada vez que tú me cantas, y tú me cantas Y yo te canto, y tú me canto Milonga, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Milonga, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Milonga, ¿qué pasó? De mi corazón, picaflor De mi sin razón, flor a flor Ventilándolas, picaflor Va saqueándolas Colibrí de mi corazón Picaflor, picaflor De mi corazón Suspendido en el aire Como el picaflor De mi corazón, picaflor ¿Qué pasó? De mi corazón Más tu vida Música Algo parecido flota en mi corazón Suspendido en el aire como el picaflor Algo parecido flota en mi corazón Suspendido en el aire como el picaflor Algo parecido flota en mi corazón Como se dice en árabe, how do you say en Israel? How do you say en español? Como se dice en inglés? La pequeñez humana no para de crecer Siempre pensé que alguna vez nos íbamos a entender Siempre pensé que alguna vez podríamos llevarnos bien Como se dice en árabe, how do you say en Israel? Nunca digas siempre Nunca digas siempre Can't we all just get along? Said the man who's beating on Que yo ya me cansé Que je suis très fatigué Can't we all just get along? Said the man who's beating on La pequeñez humana no para de crecer La pequeñez humana no para de crecer Never say always Never say always Never say always Siempre pensé que alguna vez podríamos llevarnos bien Nunca, nunca Siempre pensé que alguna vez nos íbamos a entender Nunca, nunca Can't we all just get along? Said the man who's beating on Pero yo ya me cansé Y yo soy muy fatigué Nunca digas siempre 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sin nada que esconder tan seguro Que solo hacía el bien Luego vi caras, escuché voces Llamándome una y otra vez Y ahora caigo como gota al llover Y me entiendo con el amanecer Si el corazón tiene ansias de amar Porque yo no lo he de entregar Si amo las caras, amo las voces Llamándome una y otra vez Y ahora caigo como gota al llover Y me enciendo con el amanecer Y ahora caigo del cielo como gota al llover Y me enciendo en el viento como el amanecer Como pega, como pega, como pega el sol Y no llega, no, no me llega No llega el calor Como pega, como pega, como pega el sol Si yo soy las caras, yo no lo he de entregar Y no llega el amor 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 Si yo soy las caras, yo soy las voces Llamándome una y otra vez Voy cayendo como gota al llover Y me enciendo como el amanecer Y ahora caigo del cielo como gota al llover Y me enciendo en el viento como el amanecer Como pega, como pega, como pega el sol Y no llega, no, no me llega No llega el calor Como pega, como pega, como pega el sol Y no llega, no, no me llega No llega el amor No llega el amor No llega el amor Dizem que siempre que choveu parou Pero un día que se me nublou Waiting for the sun to shine 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 Lonely tan solo, sozinha tan solo Lonely tan solo, lonely sozinha sunshine Lonely tan solo, sozinha tan solo, lonely sozinha sunshine Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine El som de la calle viene nos revelar Que nadie canta solo por cantar Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Pessoas precisam de espaço e paz La noche nunca apareció vulgar Waiting for the sun to shine 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 Lonely tan solo, sozinho, tan solo, lonely, sozinho, sun, shine Lonely tan solo, sozinho, tan solo, lonely, sozinho, sun, shine Esperando o sol brilhar Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Esperando o sol brilhar Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Karaoke 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no un manto la tapó. Un 9 de julio, salió todo el mundo, dando las albricias de un nuevo empezar. Nieva en Buenos Aires, y por un momento, corre un sentimiento, amo esta ciudad. Todo parece muy sencillo, meterte al mundo en el bolsillo. Pero si vas a cortar camino, puedes fallar. Cuando todo resulta claro, como guionado por un faro, es porque hubo un mano a mano con la oscuridad. Y hoy preparo bien la mesa para una fiesta. Todos tenemos una lengua, todos tenemos mil problemas, pero no todos vemos el mismo atardecer. Si hubo piedra en el camino, me lo tomé como un desvío. Me dije, me tomo un respiro y sigo, y sigo viendo y aprendiendo que nunca aprendo. He visto pequeñez humana, también puñales por la espalda, pero no me quedé con eso, y sigo. Hay que ser bien agradecido, he visto más de un vivillo, convertirse en mendigo. Y sigo, y sigo, porque cada cual tiene un trip en el bocho. Cada loco con su tema. Por suerte no hay solo una forma, tira la norma por la borda, esta canción de autoayuda para mí. Y si un gurú andas buscando, no hace falta un tibetano. Mándate para el altiplano, conseguís. Y sigo viendo y aprendiendo que no aprendemos. Y hoy preparo bien la mesa para una fiesta. Uh-huh. 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 No, no, no No digas, maybe No digas, no No, dale, baby No digas, no Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos De darnos contra el muro, de nuestros lamentos Sigo buscando afuera, lo que no hay yo adentro Sin peros en la lengua, aquí te espero No digas, maybe No digas, no No, dale, baby Yo me hago cargo, de mis sin embargo De la pena y de la gloria de todos mis bardos Relojeo el espejo, sin miramientos Y encuentro mi bosquejo sin remordimiento No digas, maybe Pero no, dale, baby Con lo que nos costó Llegar hasta acá No digas, maybe No digas, no Dale, baby Con tanta gente hablando a tu alrededor No puedes ser feliz Ni encontrar amor No puedes ser feliz ni encontrar amor A veces el entorno De nubla a la vista Ya sea el gurú de turno O el psicoanalista No digas, maybe No digas, maybe No digas, no Dale, baby No digas, no Al poner condición Se evapora el amor Al poner condición Se va embora el amor Dale baby Sigo buscando un amor Sin peros en la lengua Sin obligaciones Ni juzgados Sin tantas condiciones Ni reclamos Que esto no es una feria Ni un bazar Ni un mercado No digas baby Dale baby Dale baby No you can't always get One two 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 do You can't always get What you want Two 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 do You can't always get One two 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 do No digas baby Dale baby Dale baby Down in the forest There lives a witch Stirring her porridge And smacking her lips Down in the forest There lives a bitch Stirring her porridge Swaying her hips So many lovers Thrown up to heaven So many lovers Swallowed to hell They say that down in the forest There lives a witch There lives a witch She's always stirring her porridge And smacking her lips And smacking her lips So many lovers So many lovers Thrown up to heaven So many lovers Swallowed to hell So many lovers Thrown up to heaven So many lovers Swallowed to hell So many lovers 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 You seem to touch things And turn them into gold If I tried the same thing They turn into stone You're so resilient You don't break at the seams And I'm so Brazilian Always on extremes And I seem to break Like glass I break Just like that You stir opinion By raising just a brow But I'm Argentinian And I'd like to know how How without effort Things seem to go your way Well it's such a struggle And I just seem to break I break Yeah I seem to break Like glass I break Like glass Just like that I seem to break You seem to reach things Going by the book If I try the same thing If I tried the same thing I'd leave before I look And I seem to break And I seem to break And I seem to Break Like glass Break Like glass ¡Suscríbete al canal! 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 Que el camino es más inmenso Que el destino es más simple que la complicación Pero lo entendió mi corazón Lo que siento por vos No tiene nombre Lo que siento por vos Es más largo que el camino Más inmenso que el destino Más simple que la complicación Pero lo entendió mi corazón No puedo llamarlo a vos Tampoco decirle pasión No es la musa ni la inspiración Pero lo entendió mi corazón Los tics del jacero He was number one on all the downbeat polls His sense of syncopation was really something to behold But nobody knew he suffered from a strange disease The tics of the jazz man The tics of the jazz man Los tics del jacero Sinco Patient Está bien Si no tenés problema Está bien si no tenés problema You see I've not been myself lately Well I'm the first one to agree I'm usually not there when it happens It's called the dark side of mania It's called the dark side of mania He's tried to understand He's tried to understand He's tried to understand I'm not that man It's just the lost soul of the confident The dark side of mania Old Johnny says I stole his wallet Miss Dowdy says I stole the purse Your best friend what's her name Says I left her pregnant Oh honey I think I'm under some kind of curse Cause I'm starting to feel a little dizzy Body's shaking and I swear Feels like my eyes They're gonna pop right through the ceiling Don't let me do something I might forget Oh I'll do this Please don't leave me Please don't run away I'm okay Cause I'm not the one you're leaving You're leaving the dark side The dark side of me Dark side you're leaving the dark side You're leaving the dark side of me Dark side you're leaving the dark side You're leaving the dark side of me You're leaving the dark side of me Please don't leave me Please don't run away I'm okay Cause I'm not the one you're leaving darling You're leaving the dark side The dark side of me baby Yeah you're leaving the dark side of me You're leaving the dark side of me You're leaving the dark side of me Oh ¡Gracias! Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost Everybody knows the fight was fixed The poor stay poor, the rich get rich That's just how it goes Everybody knows Everybody knows that the boat is leaking Everybody knows the captain lied Everybody's got this broken feeling Like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem row Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful Ah, give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you had to meet Without your clothes And everybody knows Everybody knows Everybody knows That's just how it goes Everybody knows And everybody knows That it's now or never Everybody knows That it's me or you And everybody knows And everybody knows That you live forever When you've done A line or two Oh, everybody knows The deal is rotten Old Black Joe's still picking cotton For your ribbons and bows Everybody knows Everybody knows Everybody knows Everybody knows That the plague is coming Everybody knows That it's moving fast Everybody knows That the naked man and woman Are just a shining artifact of the past Everybody knows The scene is dead But there's gonna be A meter on your bed That will disclose Ah, what everybody knows And everybody knows That you're in trouble Everybody knows What you've been through What you've been through From the bloody cross On top of Calvary To the beach of Malibu Everybody knows Everybody knows It's coming apart Take one last look Look at this sacred heart Before it blows And everybody knows Everybody knows Everybody knows Everybody knows Everybody knows That's just how it goes Everybody knows 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 That's just how it goes Everybody knows Everybody knows That's just how it goes Everybody knows That's just how it goes That's just how it goes Everybody knows Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que no se salva nadie Todo el mundo sabe No se salva nadie Pero las cosas no realmente cambia Estoy en el aire Pero nunca le digo bye bye Pero yo intento Yo intento No se salva nadie 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 No se salva nadie